También nos acompañará Catitza Rodríguez, representante de la sociedad civil. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Está con nosotros también la representante del gobierno de Ecuador, Lorena Naranjo. También la recibimos con un fuerte aplauso. Miguel Candi hará doble rol, también está como moderador. Miguel, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Hola. 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 Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me cabe el inmenso placer de estar aquí con ustedes y acompañado de estos dos grandes profesionales, tanto del sector de gobiernos como de la sociedad civil, que nos van a dar, seguro, muchísima información desde su punto de vista y sus experiencias con relación a un tema fundamental. Hoy en día, la situación relacionada a la jurisdicción en la era digital nos trae un mundo distinto, un mundo donde ya no existen las fronteras, donde las acciones tienen consecuencias internacionales diariamente y en cualquier tipo de situación. Antes de darle la palabra a nuestras colegas, voy a contarles un poquito cuál es la intención de esta actividad. Vamos a hacer una primera parte corta de presentaciones, luego pasaremos a una fase de grupos, porque lo que queremos es escuchar de las comunidades, de ustedes, sus experiencias, sus expectativas y sus necesidades. Los grupos van a estar encabezados, las discusiones de los grupos van a estar encabezadas por las tres personas que estamos aquí. Y luego cerraremos con una suerte de debate general o de rejunte de ideas para poder tener todos un poco de qué se conversó en cada grupo. Con eso, quiero dar la palabra primero a Lorena, que está aquí a mi lado. Ella es directora de la INRAPSE del Gobierno de Ecuador, que es la entidad encargada de registros públicos, de datos públicos del Ecuador. Adelante, por favor, Lorena, mucho gusto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y por permitirnos hablar en estos espacios. Como el tema que nos concierne hoy es alusivo a lo que es jurisdicción y competencia, creo que es indispensable dar un punto de partida que nos permita establecer cuáles son aquellos criterios que después van a poder ser parte de las mesas de análisis en las que todos vamos a participar. Creo que lo primero y lo más importante es definir que actualmente, dentro de los derechos, ya sea que las distintas constituciones latinoamericanas manejen categorías de derechos fundamentales o de derechos y libertades, creo que no está en discusión que existe una nueva categoría de derechos humanos que son los derechos digitales. Y así lo ha reconocido ya Europa en su Carta de Derechos Digitales y además en la nueva normativa española que ya incluye los primeros derechos digitales a nivel de rango de ley. Dentro de estos derechos digitales se destaca el acceso a internet, por ejemplo, como un derecho fundamental, como un derecho humano. Se destaca también la neutralidad de la red. Se destaca los derechos que tradicionalmente estaban en las cartas constitucionales que ahora tienen manifestación en entornos digitales, como son todos los asociados al derecho a la intimidad, a la imagen, a la voz, a la honra, a la libertad de expresión, que ahora tienen también manifestaciones digitales. Hay nuevos derechos, como el derecho a la educación en línea o el derecho a la desconexión digital. Pero de todos estos hay uno que cobra especial relevancia ahora mismo, que además debemos nosotros distinguirlo plenamente del derecho a la intimidad, que es el derecho a la protección de datos personales. Y es indispensable esta distinción que ya en otros lados del mundo está superada, porque todavía subsisten modelos de protección asociados a la privacy o a la intimidad, que lo que hacen es desconocer que se está tratando ya de un derecho fundamental y por lo tanto es parte de la dignidad humana de las personas en entornos digitales. Con este gran marco, que es identificar que estos derechos digitales tienen condiciones y elementos suficientes para ser distinguidos de los otros. ¿Por qué? Porque con un mundo hiperconectado como el que vivimos, los daños que se producen a estos derechos causan también daños masivos a las personas. Ya no es un derecho que ha sido afectado individualmente, sino que con una transgresión en un entorno digital pueden estar simultáneamente viéndose afectados otros derechos fundamentales online o offline. Por ejemplo, en el derecho a la protección de datos personales, si el dato que está contenido en una base de datos es incorrecto, por ejemplo, afecta el derecho a la protección de datos personales, sí, pero también puede afectar el derecho al trabajo, si es que ese dato contenido, por ejemplo, es un dato sensible que asigna la condición de VIH a una persona que no lo tiene o que teniéndolo por esta condición se ha producido una discriminación porque consta esa información en una base de datos y no le permite el acceso a este trabajo. Entonces, vemos cómo los efectos multiplicadores del daño de lo que ocurre con un dato incorrectamente colocado en una base se multiplican. Pero además no sólo eso, también tiene efectos multiplicadores porque los errores en las bases de datos a veces dependen de arquitecturas mal formadas, de algoritmos mal diseñados o con carga discriminatoria desde su raíz, desde su diseño, o arquitecturas de bases de datos o softwares que no han logrado perfeccionarse y entonces aparece el daño especificado o evidenciado en un caso puntual de un ciudadano que tiene la condición de moroso o que no ha tenido el acceso a un crédito, pero el daño está multiplicado en toda la base de datos porque existen otras personas que sin saberlo también han sido asignados con categorías o valoraciones equivocadas y sin embargo no se visibiliza ese daño porque simplemente esa persona no lo ha determinado, no ha tenido las capacidades técnicas ni económicas ni jurídicas para darse cuenta. Entonces, ahí cobra verdadera importancia el que nosotros podamos reconocer que estos daños que se están produciendo no se producen individualmente, sino que tienen un daño masivo donde el conocimiento técnico y el conocimiento técnico jurídico cobra importancia debido a que no es un derecho que sea de fácil comprensión para aquellas personas que están alejadas de la parte tecnológica y que es a nosotros a quienes tenemos una formación jurídica o tecnológica que nos corresponde ser salvaguardas de este tipo de información. Creo que ya me he extendido, le daré… todavía tengo un par de minutos, uno minuto. En este contexto, para darnos el tema de competencia y jurisdicción, es importante distinguir que igual que con otros derechos fundamentales, se necesitan vías de protección, así como los derechos fundamentales tienen como mecanismos de protección las vías constitucionales, vías penales, vías administrativas y civiles, los derechos digitales también tienen estas cuatro vías de protección o incluso pueden tener administrativas específicas con aplicación en determinados ámbitos sectoriales, telecomunicaciones, por ejemplo, o protección de datos para aclarar. Y en cada una de estas vías uno tiene que determinar si se trata de una protección local o si se trata de una protección transnacional. ¿Por qué? Porque en protección local es indispensable el ejercicio de esos derechos utilizando esas vías para poder exigir al Estado estos derechos prestacionales, como son el acceso a la información, pero también estos derechos subjetivos como son el avias data. Sin embargo, no es suficiente este camino, sino que es indispensable también vías administrativas, por ejemplo, una agencia de protección de datos personales que verifique no solamente el caso puntual, que para eso sirve este Ferrari fabuloso que es el avias data, sino que verifique que efectivamente el daño producido individualmente nos está replicando masivamente una base de datos y eso solo se lo puede hacer a través de un acompañamiento directo por parte de una agencia que cuenta con los medios técnicos humanos para hacerlo. Creo que hasta ahí he podido. Muchísimas gracias. Lastimosamente siempre estamos constreñidos por el tiempo, pero sin duda tus apreciaciones han sido en extremo útiles y quiero dar rápidamente la palabra a Catiza Rodríguez de Electronic Frontier Foundation para que nos cuente también sus experiencias. Gracias, Catiza. Gracias. Estoy un poco enferma, pero espero poder hablar. El problema fundamental que enfrentamos en línea es que Internet no tiene fronteras, pero los países y las jurisdicciones sí. Sin embargo, nos gusta esa naturaleza sin fronteras del Internet que nos permite comunicarnos con todos rápidamente, que podemos hacer transacciones comerciales a la velocidad de la luz o que si a una persona se le afecta su derecho humano puede utilizar la Internet para mitigar esa afectación. Por otro lado, tenemos a los Estados que hacen cumplir la ley, incluida la ley relacionada a los derechos humanos. Y las fronteras trazan una línea que decide quién va a aplicar qué ley en su frontera. Obviamente, cada nación, o no cada, algunas naciones, secretamente o no tan secretamente considera que su sistema legal es el mejor del mundo. Y todos los países que quieren, quieren que se cumplan sus leyes y a veces la única forma que tienen para que sus leyes se cumplan es que se apliquen de manera extraterritorial, más allá de sus fronteras. Esto trae un desafío que existe en cada parte de las preguntas relacionadas a la Internet y jurisdicción, tanto en normas de protección de datos personales, en contenido, en nombres de dominio, o en temas de acceso transfronterizo de datos en materia de investigación criminal. Mi experiencia está basada en el acceso a datos transfronterizos en materia de investigación penal. Y por eso voy a hacer algunos ejemplos al respecto. Sin embargo, para elucidar, para ser claro, que esto es un tema común en todos los temas en materia de este panel, voy a también dar algunos ejemplos en otras áreas. Primero, al resolver las contradicciones de la jurisdicción e Internet, uno de los mayores problemas que enfrentamos es lo que se conoce como una carrera hacia abajo. Es decir, por ejemplo, cuando 12 naciones entran en negociaciones, o por ejemplo, en casos de investigación penal, de acceso a datos transfronterizos, tenemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una norma para acceder al contenido de las comunicaciones basado en una causa probable, un estándar muy fuerte, comparado con otras normativas legislativas. Mientras que, por ejemplo, Canadá, pero es muy mal su estándar para el acceso a datos del suscriptor, como a metadatos, es muy bajo. Si vemos las normas de Canadá para acceso a datos del suscriptor, su estándar es muy alto. Mientras que, si analizamos las normas de Brasil, necesitan una orden judicial para acceder a contenido, a los metadatos, pero no así a los datos del suscriptor. Es decir, tenemos países que tienen estándares fuertes y estándares bajos. Vemos que Canadá tiene un estándar alto en datos de acceso al suscriptor, mientras que Estados Unidos y Brasil no lo tienen. Es como un viejo, una vieja broma que me gustaba decir. Es como el cielo y el infierno. En el cielo tienes pisco peruano y vino chileno. Y en el infierno tienes pisco chileno y vino peruano. Entonces, este tipo de negociaciones se da en materia de, esto se está dando, ese tipo de dinámicas, se está dando en las negociaciones del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest sobre acceso transfronterizo de datos. También está, es parte de la ejecución de la propuesta de evidencia digital por la Unión Europea. Y los Estados Unidos recientemente ha pasado una norma que se llama la ley en la nube, que va a permitir a los Estados Unidos entrar en acuerdos ejecutivos con terceros países que cumplen con ciertos estándares de derechos humanos para facilitar el acceso transfronterizo de datos en materia de investigación penal, en mi opinión, con muy pocas garantías legales. Creemos que una, en estos casos, creemos que lo que vale para hacer una armonización hacia arriba, lo que vale es tener una codificación expresa en la cual los estándares de ambos países se respeten. Ello ayudará a que si las naciones tratan de armonizar sus sistemas legales, lo hagan en la base de los estándares más altos. En ausencia de una regla, y esto la conocemos como una regla de doble privacidad, es decir, que se respeten los estándares de ambos países, se corre el riesgo que se haga una armonización cuesta abajo. Un problema similar ocurre en el mundo informal de los contenidos de Internet, la moderación de Internet y las redes sociales. Los sitios de redes sociales tienen un fuerte incentivo para responder a las solicitudes de retira de contenido de varios países. Obviamente no quieren fallar con el cumplimiento de la ley local, pero también tienen un fuerte incentivo para ser consistentes al interior de la empresa. Por eso cuando pasó en Estados Unidos, se aprobó la norma FOSTA, CESTA, empresas como Facebook, en Creelix, limitaron la discusión del contenido sexual en sus servicios, pero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Dicho esto, eso no pasa cuando se trata de aplicar normas, las mejores prácticas de protección de datos a nivel global, por esas mismas empresas. Una contradicción. Este también es un buen ejemplo de otro problema que hay en el tema de Internet y jurisdicción, y es la extraterritorialidad. Hay algunos países, sea Estados Unidos, algunos países europeos, inclusive algunos países como Brasil, quieren que sus leyes se apliquen al resto del mundo. Internet ofrece tanto una oportunidad como una excusa para hacerlo. Y les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, ya el gobierno ha reclamado, a través de las revelaciones de Edward Snowden, de la NSA, que ellos están interesados en espiar a todo el mundo, que no sea norteamericano o americano. Y no es sorprendente que otros países se hayan resentido a ello. Por eso Brasil y Alemania hicieron toda una campaña de incidencia en las Naciones Unidas, y por primera vez, a nivel global, se declaró la privacidad como un derecho a un relator, al igual que cualquier otro derecho reconocido por los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, quizá más tristemente es que muchos países quieren tener el mismo tipo de poderes extraterritoriales. Y eso también es un problema. Lo quieren tener para ellos, pero no quieren que otros lo tengan. En el contenido, en el tema de contenidos, para saltearnos un poquito el tema de vigilancia, vemos que un deseo similar para que los países no solo controlen el contenido en sus propias jurisdicciones, sino más allá. Y les pongo un ejemplo. La Agencia de Protección de Datos de Francia, Kenil, quiere que Google haga cumplir las excepciones de su derecho al olvido en todos los países, inclusive cuando el contenido personal que solicita desindexar no es un tema de interés público en otra jurisdicción. Pero, ¿cómo puede imponer el Kenil, la Agencia de Protección de Datos francesa, a nivel mundial, si por ejemplo tenemos que el Tribunal Constitucional colombiano ha negado reconocer un derecho al olvido del estilo europeo en ese país? Incluso puede darse el caso que hayan leyes locales que violen estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en Europa, la retención de datos de tráfico fue declarada inconstitucional. Sin embargo, hay algunos países y libros en los países en donde estas normas todavía siguen vigentes, a pesar que la Corte la declaró inconstitucional. Lo vemos también en América Latina. Algunos países no requieren orden judicial para acceder a los metadatos, a los datos de quién se comunican con quién, por qué. Sin embargo, una Corte Constitucional del Sistema Interamericano, Escher versus Brasil, lo requiere. Mi pregunta es, ¿cómo deben cumplir las empresas de Internet con la legislación local cuando se trata de una violación de sus compromisos como empresas de proteger, respetar y remediar los derechos humanos en virtud de los principios RAGI? ¿Tales tensiones entre el derecho de los humanos y el derecho local también son comunes en las discusiones sobre censura y flujo de datos? La Global Network Initiative se fundó, por ejemplo, para tratar de ayudar a determinar qué deben hacer las empresas cuando se encuentren en estas situaciones en que la norma local vio el estándar de derecho internacional. Lamentablemente, actualmente, vemos muy poca aplicación de muy pocas empresas que están buscando cumplir con las leyes globales y más bien lo que estamos viendo es una presión muy fuerte entre las empresas para que cumplan con normas locales que violan estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, retomando a mi chiste entre el infierno y el cielo, nos encontramos en el infierno cuando los países individuales pueden exportar sus malas prácticas al resto del mundo. Cuando dos naciones negocian un tratado y se adoptan los estándares más bajos y cuando las leyes locales en la práctica superan a los estándares internacionales, tal vez necesitamos apuntar a un mundo mejor, tal vez no un cielo, pero tal vez en esa dirección. Un mundo donde los derechos humanos se hacen cumplir extraterritorialmente y universalmente. cuando los derechos siguen tus datos personales, donde hay más cinturones y frenos en vez de una cuesta baja para que en dos naciones cuando negocien busquen que se respete, sumen sus garantías y que estas sean las que se apliquen. Y donde la ley local, si es una buena práctica, sea la cual se exporte al resto del mundo y no se busque eliminarla en aras de lograr un tratado global que busca minimizar o hacer más endeble la protección de la privacidad. América Latina tiene un sistema jurídico único, el sistema interamericano de derechos humanos y su justicia. Hay que focalizarnos en asegurarnos que nuestras normas locales cumplen con esos estándares. Gracias. Muy merecido aplauso. Muchísimas gracias, Catitza, por esta presentación. Tengo que hacer una confesión. Me la hice mucho más fácil a mí que tengo que darles unas palabras ahora después de escucharlas a ellas. porque puedo adecuar un poquito lo que voy a decirles atendiendo a que la realidad, el momento, la situación actual ya fue muy bien graficada por estas dos grandes colegas. Y voy a hablarles un poquito entonces del problema de la jurisdicción con miras al futuro. Es clara, es clara la situación, también es claro que hay una necesidad imperante de que evolucione la forma en que aplicamos las leyes atendiendo a la universalidad de Internet. Tanto en la esfera del derecho público, aquella que tiene que ver más con la regulación de los estados, con el trabajo de los estados, con sus nacionales y entre estados, y la comunidad internacional, aquello que se puede convenir como un derecho supranacional que hoy está mayormente representado, no es el caso, no es un ente supranacional, pero está mayormente representado como generador de políticas en las Naciones Unidas. Es la unión a la que vamos todos los estados a tratar de ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas. Aquí se diferencia con el derecho internacional privado, que es aquel que regula las relaciones entre dos personas en diferentes lugares en la esfera privada. Todo esto tiene que ver con jurisdicción, porque tiene que ver con cada una de las acciones, cada una de las operaciones, cada uno de los tratos que tenemos en nuestra vida. Y que puede, en el ámbito digital, pueden ser dos personas que están en completamente diferentes lugares. Y pueden ser más de dos personas, pueden ser más de dos países. Puede haber tránsito de datos por más de dos países, sin que las personas, aunque las dos personas estén en el mismo país. Los datos pueden dar la vuelta al mundo. Y el satélite y volver. Entonces, por la misma composición de Internet y por la misma forma de trabajar de Internet, tenemos unos pilares importantes. Ya fueron mencionados los datos, los contenidos, los dominios y la jurisdicción. ¿Cómo hacemos que los jueces entiendan qué competencia tienen y qué jurisdicción tienen con relación a un caso en particular? A una violación, a un derecho humano o a un derecho comercial en un país cuando el que lo comete es una empresa en otro país que no tiene sede en ese país, en el primer país. Todas estas preguntas se tienen que ir relacionando y se tienen que ir trabajando a través de la normalización de legislación, de las capacidades administrativas de los países, tal vez la creación de instituciones especializadas en la materia y la solución solamente se puede dar a través de una colaboración. En este caso, uno de los mecanismos que funciona muy bien es la cooperación internacional como un paliativo a la falta de la organización de legislaciones. Puede darse incluso que la legislación aplicable o el sistema legislativo aplicable en un país no sea aquel que es aplicable en otro. Por ejemplo, aquellos países que utilizan el sistema continental europeo del derecho y aquellos que utilizan el derecho de la comunidad de naciones, la Commonwealth, que es un derecho mayormente oral y con jurisprudencia vinculante, no así para el derecho continental europeo que tiene mucho que ver con la aplicación de la ley específica ya existente. Entonces, esto lo aplicamos a internet de una manera muy específica. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un gobierno nacional aplica una multa a Google o a Facebook o a otra gran plataforma que puede no tener presencia física en ese país pero cuya plataforma se utiliza por ciudadanos de ese país? Una política puede afectar, puede ser inconstitucional en un país y no en otro. También, ¿cuál es la responsabilidad de una empresa, de un técnico, de un gobierno cuando se está hablando de inteligencia artificial? Cada vez más vemos cómo las legislaciones laborales tienen que ir adecuándose a la posibilidad de tener más trabajadores informáticos o más, no más profesionales informáticos sino más trabajadores automatizados. ¿Dónde cabe la responsabilidad de la empresa que utiliza a robots? ¿Recaerá tal vez en la empresa o si no en la productora del robot o en el gobierno que tiene la regulación determinada para aceptar o no que la inteligencia artificial sea un trabajador? ¿Y cómo afecta eso al trabajador humano y sus relaciones entre uno y otro? En la migración laboral causada por ello y la economía que va a ir cambiando según se eliminen o creen puestos de trabajo en diferentes sectores. Entonces, tenemos esto en lo legal y también tenemos aquello que puede ocurrir en internet pero en la internet profunda y en la internet oscura que pueden ser tanto casos de libertad de expresión de personas que están siendo oprimidas por gobiernos que no estén cumpliendo con sus deberes de garantía protección y remedio o pueden ser operaciones criminales basadas en múltiples lugares y con diferentes tipos de protección digital a través de la anonimidad que proponen esos mismos niveles de internet. Entonces, les quería dejar esto porque ahora vamos a dar cierre a la parte de presentaciones y pasar a los grupos. La miro a Ale porque quiero preguntar serían tres grupos por la cantidad. Pensando en la cantidad de gente tratemos de reunirnos en tres grupos en diferentes sectores de la sala que más o menos tengan todos la misma cantidad de personas porque la idea es que todos los grupos hablen de la misma cosa de las cuatro preguntas guía y puedan dar sus opiniones al respecto y después venimos y hacemos un cierre de conclusiones. Entonces, por favor, vayan ubicándose esquina, centro y otra esquina y comenzamos a charlar de manera sectorial. Gracias, gracias Catiza, gracias Lorena por sus presentaciones. Le voy a dar entonces la palabra a Flavio que es relator de nuestro grupo y nos va a contar lo que hablamos en el grupo de la derecha. Muchas gracias. Bueno, siendo lo más breve posible, vamos a hablar de los puntos críticos que hablamos en nuestro grupo. Empezamos a tocar el tema de las relaciones que tenemos en internet y los efectos que estos tienen, hablando de datos, contenido, dominios y jurisdicción. Piensen lo siguiente, digamos una situación como esta, ¿qué pasa con la información de chantaje que utiliza mi expareja conmigo? O por ejemplo, una relación de servicios en la cual tengo que reclamar pero el proveedor de servicios no se encuentra en mi país. O por ejemplo, hablar de alguna relación privada o pública en la que tengo que buscar el resarcimiento de un daño pero que realmente no sabemos cuál es la jurisdicción y competencia aplicable. Los grandes problemas que identificamos aquí es un poco en cuanto las características que nos llevan a la vulneración de nuestros derechos y a la persecución de ellos en el entorno digital y en especial en los territorios nacionales ¿quién puede ayudarme? Por ejemplo, venganza, identidad, responsabilidad, género, discriminación, la legalidad de las actuaciones. Lo que identificamos en nuestra discusión o las conclusiones que llegamos es que existen unos grandes desafíos. Primero, definir cuál es la legalidad, la ley aplicable en cada una de las situaciones. ¿Quién es el juez competente y cuál es la jurisdicción competente? Y si existe compatibilidad cuando hablamos por ejemplo de relaciones transnacionales que hoy en día es muy evidente cuando hablamos de relaciones de servicios. También estamos hablando un poco de cuáles son los mecanismos que vamos a tomar. Es decir, cuáles son los mecanismos técnicos y jurídicos para poder darle claridad a la forma como vamos a resolver nuestros problemas en las relaciones digitales. Y ya empezamos a tocar otros temas un poco en cuanto al contenido o a la posibilidad de esas situaciones. Por ejemplo, quién tiene la soberanía de los datos. Hablamos también de que nuestras relaciones en la red son masivas en el sentido de que todo lo que publicamos y compartimos toca distintos ámbitos y se interpreta de distintas formas. Y es a partir de esas interpretaciones y relaciones que se empiezan a dar la vulneración y la persecución. Y ya digamos que ahí empezamos ya un poco a entender nuestra situación. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Excelente trabajo. Te agradezco muchísimo. Me salvaste la vida. Vamos a pasar ahora al grupo de Maritza que es el grupo del medio, ¿no? María Paz Canales. María Paz Canales. Como si no me hubiesen visto suficiente en el evento, aquí estoy haciendo la relatoría. Bueno, en el caso de nosotros en el grupo nos pilló un poco el tiempo porque esta conversación es muy motivante entonces alcanzamos a abordar más que nada las dos primeras preguntas referidas a datos y contenido. En el tema de datos se mencionaron bastantes casos en los cuales el grupo percibía situaciones de malos usos, de malas prácticas y por lo tanto estuvimos un bastante rato conversando acerca de cuáles son estos casos que vienen tanto desde agentes públicos como de agentes privados en la falta de privacidad en el uso de las aplicaciones que recolectan información de manera excesiva o la forma en la cual los diferentes sitios web pueden recolectar información acerca del comportamiento de los usuarios y que luego esto es compartido con terceros y finalmente desencadenan que hay toda una posibilidad de hacer una predicción del comportamiento de los usuarios lo cual atenta contra la privacidad y ahí no solamente vamos al tema del uso de los datos personales como la información que hace identificable directamente a las personas pero también en cómo los metadatos por ejemplo que son estos datos acerca de cómo fluyen las comunicaciones también son un elemento importante para permitir la identificación de las personas y generar situaciones de vigilancia de los comportamientos ya sea con finalidades económicas cuando en el caso de los usuarios en internet como también en el caso de situaciones de vigilancia que pueden estar relacionadas con las limitaciones del ejercicio del activismo o la censura de voces disidentes etcétera que puedan surgir en una sociedad y que se vayan expresando y manifestando y organizando a través de los medios digitales entonces después de conversar un poco de este panorama que es más oscuro también hablamos un poco de cuáles son las herramientas y las buenas prácticas que nos pueden ayudar a combatir digamos estas situaciones ahí tuvimos gracias a Pablo una mini clase acerca del uso de Tor y qué es lo que significa la herramienta de Tor que es una herramienta que nos permite poder navegar con anonimato en el internet es un ejemplo no es la única pero en el fondo entender como usuarios que existen una serie de herramientas técnicas que nos permiten poder protegernos un poco de estas prácticas de recopilación masiva de nuestros datos en el uso de las redes digitales y también hablamos de otras soluciones que tienen que ver con los aspectos más normativos ya sea a nivel internacional como por ejemplo todas aquellas normativas que se han desarrollado por parte de los organismos internacionales o las expresiones acerca de la recopilación excesiva de datos de los diferentes órganos de las Naciones Unidas los relatores de libertad de expresión y de privacidad pero también otras iniciativas como los 13 principios necesarios y proporcionados que son una iniciativa que surgió desde la sociedad civil para fijar algunas reglas acerca de cómo en los casos en que hayan situaciones que requieran el acceso a la información personal de las comunicaciones de los ciudadanos existan reglas de debido proceso y de limitación en la forma en que se puede hacer ese acceso para que eso sea compatible con el ejercicio de los derechos humanos y por último también un compañero nos traía el ejemplo del caso de Bolivia en donde hay unas disposiciones en la ley de telecomunicaciones que podrían ser problemáticas de este respecto y hablamos un poquito de la necesidad de que hayan estatutos más completos en temas de protección de datos tanto aquí como en otros lugares en la parte de desinformación que era la parte de contenido hablamos bastante sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de alfabetización digital de alfabetización de medios para que las personas puedan tener herramientas para identificar la procedencia de los contenidos y el valor de los mismos también hablamos de aquellos casos en que las cosas que se refieren a desinformación están vinculadas con el ejercicio o los límites que pone la normativa de derecho de autor o como también a veces los derechos de autor la regulación de derecho de autor puede ser abusada de alguna manera para generar censura acerca de determinados contenidos entonces están las dos caras de la moneda y en este caso también hablamos de mecanismos internacionales que han sido ya desarrollados a través de los relatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas y del sistema interamericano en donde se enfocan a los principios que hacen compatible el manejo de los temas de desinformación con el pleno respeto y ejercicio de la libertad de expresión para no generar censura excesiva también de los contenidos porque lo que para es muy difícil poder determinar la calidad de los contenidos nadie tiene nadie puede ser juez digamos de la verdad absoluta acerca de la falsedad o la veracidad de alguna determinada opinión o de un determinado contenido que tal vez puede tener una cierta significación respecto de un panorama local y una distinta significación respecto de un panorama global entonces para compatibilizar todo eso hay estándares que se han desarrollado y deberíamos conocerlos y mirar más y eso debería inspirar nuestras regulaciones eso por ahora gracias muchísimas gracias excelente excelente felicitaciones al grupo Lorena te toca el último adelante por favor muchísimas gracias bueno nosotros tuvimos un trabajo muy interesante primero creo que la discusión se enmarcó en definir si es que todo lo que se refiere a datos contenidos dominio requiere modelos de regulación o modelos de autorregulación entonces en el grupo teníamos una par de personas que consideraba que no debe existir ningún tipo de normativa sobre estas temáticas porque sostenía que todos estos elementos se autorregulaban por leyes de oferta y demanda y de uso de plataformas o de servicios mientras que otro grupo otro parte del grupo consideraba que es indispensable una normativa porque no en los modelos de autorregulación lamentablemente no todo es color de rosa sino todo se regula por la oferta y la demanda y también pudimos reconocer que los mayores responsables de tratamiento y también los mayores proveedores de contenidos que no estamos diciendo que sean falsos o no solamente los estamos reconociendo como tales son los estados y a los estados no existe posibilidad alguna de aplicarles modelos de autorregulación porque ellos se mueven por disposiciones legales con estas dos grandes discusiones nos planteamos una serie de preguntas una de ellas es si es que efectivamente estos modelos de autorregulación preservan esto del tema de la innovación de la creatividad y son una camisa de fuerza o no para estos dos grandes elementos del desarrollo tecnológico o si por el contrario se puede construir mantener estos sistemas de autorregulación simultáneamente con el tema de establecer límites legales que pueden estar a nivel de tratado o a nivel de leyes locales precisamente para todo lo que son transgresiones a derechos de colectivos de personas naturales e incluso de personas jurídicas y por eso una de las compañeras expuso que la autorregulación no es la solución que tampoco un régimen de regulación extrema que tiene que haber entonces un equilibrio entre los elementos en los que hay la posibilidad de que hay elementos en los que voy mejorando construyendo una normativa mínima y además que la necesidad o reconocer que si hay que establecer estándares internacionales y estándares homologados que permitan marcar el horizonte de aquellos elementos que son insolciables que no son negociables respecto de nuestros derechos fundamentales o derechos humanos y por lo tanto se coincidió que cualquiera de estos campos se requiere trabajar mucho en tema de comprensión de las problemáticas de comunicación de llegar con estos mensajes a la ciudadanía para que cada una de las personas que estamos utilizando la tecnología estemos empoderados de nuestros derechos y sepamos cómo exigirlos porque lo que se reconoce que esta falta de comprensión no nos hace que podamos proyectar porque son tan importantes estos derechos y porque es indispensable un control al poder un control al poder estatal o un control al poder de las grandes empresas y esa falta de comprensión de ese control hace que uno crea que la única solución posible son estos modelos de autorregulación también pudimos ver que habían otras preguntas como cuál es el límite de la transparencia frente a la protección de datos personales y esto porque así como la tecnología es neutra y puede ser usada para el bien o para el mal también ocurre que existen mecanismos legales que pueden ser mal utilizados y que en esta mal utilización estos mecanismos legales legítimamente concebidos pueden estar siendo manipulados para a través de normas de copyright por ejemplo bajar contenidos de libertad de expresión y eso también tiene que ser regulado tiene que ser muy bien analizado para que estas herramientas concebidas inicialmente con finalidades de protección no sean utilizadas como finalidades completamente distintas para las cuales fueron generadas en conclusión el grupo cree que hay una necesidad de equilibrio de equilibrio entre libertades entre la libertad de creación y generación de tecnología pero también entre la libertad que tenemos cada uno de nosotros de ejercer nuestros derechos fundamentales y de que tanto Estado como responsable de tratamiento o Estado como generador de tecnologías y particulares como generadores de tecnología y responsables de tratamiento tengan límites claros de hasta donde se pueden ejercer estas libertades sin afectar los derechos fundamentales de las personas que estamos entregando nuestros datos o que nos estamos sometiendo a estos elementos tecnológicos tuvimos el aporte de unos compañeros me imagino yo ingenieros en sistemas por la profundidad con la que nos hablaron respecto de nombres de dominio y también como esto no necesita de una hiper regulación pero si de límites claros que puedan evitar las transgresiones que se están suscitando ahora mismo respecto de monedas y de otras prácticas que pueden afectar nuestras libertades bueno eso de manera general gracias nos quedamos nos quedamos sin tiempo lastimosamente es así el tema lleva el tema tiene mucho interés así que me queda solamente agradecerles Lorena por su empeño y por su entrega a todos ustedes espero que el tema les haya servido les haya gustado y que sea de utilidad para cuando vuelan a casa agradecer solamente a Ale y a Juan Pablo por su trabajo y por la organización de la sesión y muchísimas gracias por su atención y por estar con nosotros le doy la palabra a nuestro vamos a invitarlos a que se pongan de pie por favor y los vamos a aplaudir como se merecen los invitamos a ustedes a disfrutar el Coffee Break y los esperamos a las 16.30 en esta sala para gracias